Vamos Tarantini, lleve Gallego, ponga para Tarantini, devolve para Gallego, cuidado, cuidado, pelota para Ardini, cuidado, se la lleva Ardini entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, enganchó para Kempe, peligro, tira, gol, 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 argentino, Mario Kempe con pelota y salado, 37 minutos, 30 segundos, 1, Argentina 1, Holanda 0, el Estadio Monumental, se sacude, el celeste y blanco cubre las tribunas y es impresionante el aspecto del público, Argentina le gana Holanda por 1 a 0 y sobre las bases del Río de la Plata se estredeció el Estadio Monumental, Argentina 1, Holanda 0 en la final de la Copa del Mundo. Pide pelota larga, Jose Man, a la izquierda para Bertoni, Bertoni enganchó bien hacia adentro, dio para Kempe, se le tiene la área, adelantó peligro de gol, salió el arquero, patina, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Argentino Kempe de Guapo! ¡Gol argentino Kempe, goleador del Mundial! ¡De Guapo se llevó la pelota! ¡Y Argentina 2! ¡Holanda 1! ¡14 minutos! ¡Está por terminar el primer periodo suplementario! ¡Se movió el estadio volumental! ¡Se estremecieron las tribunas! ¡Y abraza a la gente! ¡Guapeando Mario Kempe! ¡Guapeando Argentina está ganando frente a esta agresividad lamentable de algunos jugadores holandeses! ¡Primer tiempo del suplementario! ¡Argentina 2! ¡Holanda 1! ¡Termina el primer tiempo del suplementario! ¡Juega Tarantini! ¡Tarantini toca la pelota para Bertoni! ¡Da para Kempe, se ataca Mario! ¡Se acerca a la área! ¡Va a entrar dentro de la área! ¡Se la llevó! ¡Entró Bertoni! ¡Gol! 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 ¡Argentino Bertoni! ¡Gol! ¡Argentino Bertoni! ¡Gol! ¡Argentina 3! ¡A los 10 minutos del segundo tiempo del suplementario! ¡Argentina 3! ¡Holanda 1!